En la ruta de la construcción de Michoacán se debe dar certeza a las y los michoacanos porque dar garantía de estabilidad y gobernabilidad es lo que la sociedad demanda, manifestó el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante una reunión que sostuvo con diputadas y diputados federales y locales, así como presidentas y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional PRI. En el encuentro que se dio en un marco de cordialidad, apertura y respeto, el mandatario michoacano escuchó las inquietudes de los representantes del tricolor, a quienes convocó a seguir construyendo una relación de trabajo y respeto, donde se coloque por encima de cualquier aspecto el interés general de la sociedad michoacana. Al hacer uso de la palabra, el diputado federal Víctor Manuel Silva Tejeda, en calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, manifestó al gobernador la voluntad de las y los legisladores locales y federales, senadores, así como de las y los 39 alcaldes emanados del revolucionario institucional a trabajar de manera coordinada con la administración estatal. La intención, dijo, es establecer una nueva relación que ayude a dar resultados mejores para todas y todos los michoacanos. Asimismo pidió al titular del Ejecutivo que el apoyo para las y los ediles sea equitativo y que los acuerdos se construyan de manera abierta. En ese tenor, Silvano Aureoles reiteró que el gobierno que encabeza mantendrá cuidadosamente una relación institucional de apertura, transparencia, sin ningún ánimo de generar mecanismos paralelos de entendimiento. Asimismo manifestó su agradecimiento al apoyo que su gestión ha recibido de parte del presidente Enrique Peña Nieto, así como de los integrantes de su gabinete y también pidió de la solidaridad de las y los diputados para la próxima construcción del presupuesto, de tal manera que Michoacán pueda tener mayor crecimiento. Al hacer uso de la palabra, Adriana Hernández Íñiguez afirmó que esta reunión debe ser parteaguas para el inicio de un gran acuerdo por Michoacán. Finalmente, el alcalde de Huiramba, Humberto García Domínguez, como coordinador de las y los presidentes municipales del Tricolor, mencionó que seguirá trabajando con el gobierno del estado para conformar estrategias que permitan tener mayor desarrollo en sus regiones.